La Consejalía de Participación Ciudadana de San Bartolomé de Tirajana le invita a participar en el encuentro vecinal que tendrá lugar el domingo 1 de diciembre en Tunte. Un evento de convivencia, participación ciudadana con el que se pretende fortalecer las relaciones entre las personas de los diferentes barrios y potenciar el sentimiento de identidad hacia el municipio en el que vivimos. Encuentro vecinal domingo 1 de diciembre en Tunte. Inscríbete en el Centro Cultural de tu Zona. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.